¿Qué onda, mis carnalitos? ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¡En la buena, chachos! ¡Qué pedo, raza! ¿Qué rayos estás? ¡No! 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 Bueno, mis razas, espero que hoy tengan un día excelente, mis parceritos. Hoy tenemos un nuevo video de México, pero es un video muy brutal, como lo pudieron ver en el título, parceritos. Así es como México recibe a los youtubers, parceritos. La verdad, primero, ante todo, de comenzar el video, le mandamos un saludo a estos youtubers, parceritos españoles y a los rusos. Les mandamos un abrazo porque, en parte, también es una inspiración para nosotros. ¡Quítate el sombrero en señal de respeto! Vamos a dejar los links ahí abajo para que vayan los videos de ellos. Y, obviamente, si tú entraste a ver este video es porque eres seguidor de ellos. Así que les mandamos un saludo a estas parejitas porque los tres son pareja. ¿Ah, sí? Son una pareja de rusos y son dos parejas españolas. Sí, igual ellos son pareja, entonces... Así que les mandamos un saludo a ustedes, parceritos. Trabajamos en lo mismo y, como les digo, son una fuente de inspiración para nosotros, para poder algún día nosotros estar allá, como ustedes lo están hoy, parceritos. Bueno, parceritos, no olvides seguirnos en las redes sociales, en Instagram, estamos como soy-machito. Ahí subimos contenido todos los días, historias. Y acá en YouTube, todos los días subimos videos de México. Todos los días, parceritos. Todos los días. En TikTok, como soy machito. Y en Facebook, como macho, pecho, pelu... Como dice el escorpión dorado, el peluche en el estuche. ¡A huevo! ¡Dale play ya! ¡Dale play, dale play, 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 play! Bueno, machitos, este canal se llama Signus. ¡Peluche en el estuche! ¡Ah, peluche en el estuche! Pero buenas palabras. No le hablamos a la cámara, les hablamos a cada uno de ustedes. Me quedo con esa frase. Te la voy a copiar, perdón. ¡Chinga tu madre! Chicos, aquí estamos. ¡Es el día, chavales! ¡Alta y Alex! Nos vamos a México, por fin. Ya estamos. Ya hemos pasado la facturación de maletas y tal. Nos vamos a la puerta de embarque, hacia Madrid. Haremos escala y nos iremos a Ciudad de México. ¿Qué nervios tengo? Creo que en mi vida estuve tan nervioso. O sea, es el viaje de nuestras vidas, sin lugar a duda. Tengo unas ganas de llegar increíbles. Tengo unas ganas de pisar el país brutales. De comerme unos buenos tacos al pastor increíbles. O sea, que se vienen grandes cosas en Aldar y Alex a partir de hoy, amigos. Sí, eso sí es. Se vienen grandes cosas. Y nada más. Como, ¡qué locura el árbitro! ¿Puedo ponerse con la pesca? ¡Qué barbaridad! Estoy, o sea, estoy flipando. Ahora sí me lo creo. ¿Qué hay de raspecilos que hay? Ahora miro todo, es increíble. ¡Flipa! Se pintó las uñas con la bandera de México, si te dio cuenta. Sí, se las pintó. Vamos en México, Alex. Se hizo una rayita aquí de México. ¡Ay, papi! ¡Ay, mi madre! Se fueron hartos. Lo que comentó, mira. ¡Qué pasión! ¡Ay, papi! ¡Qué pasión! ¡Muchamos! ¡Qué pasión, Alex! Vamos a ver. Estos están más emocidos. Estos están más emocidos. ¡Ay! ¡Hay nada! ¡Mira, muchachos! ¡Los queremos mucho! ¡Los queremos! ¡Wisky! 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 ¡Qué sueño, qué sueño! Están viviendo un sueño. ¡Lo felicito! ¡Estáis locos! ¡Que cantando se alegra Cielito lindo Los corazones Los corazones ¡Ay! ¡Están llorando, miren! ¡Están llorando! ¡Y el también está llorando! ¡Ay! ¡Están llorando! ¡Ay! ¡Están llorando! ¡Alarán! ¡Ales! ¡Rá! 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 ¡Gadios! ¡Ví 70! ¡Guau! ¡Alarán! ¡Amigo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Rá! ¡Alarán! ¡Alarán! ¡Áles! ¡Rá! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! Brutal, brutal, los felicitamos Estos ya son los rusos ¿Cómo se llaman? No, así, los rusos en México Siento que nuestras vidas van a cambiar totalmente En estas 20 horas Pero empezamos en el play De verdad felicitamos a Aldara ¿Cómo es Aldara? Al Alex Perdón si nos equivocamos, de verdad Qué alegría, la verdad los felicito Porque se ve que lo han luchado Se ve que se han sacrificado Y esas lágrimas que soltaron ahí Es cuando una persona Verdad lo hizo con amor Y está viviendo ese momento Es que nosotros más que nadie entendemos lo que han hecho Entendemos lo que han hecho Entendemos cuál ha sido el recorrido Entendemos el esfuerzo de grabar cada día un video De editarlo, de estar ahí Cuando hay problemas con el internet, con Youtube Con todo este tipo de cosas, de verdad los felicitamos Me conmueve con la sociedad Me conmueve, me conmueve mucho Porque la verdad me vi reflejado ahí Nos vimos Nosotros nos vimos reflejados en ustedes Así que les mandamos un saludito Aldara y Alex Y un saludo, parceros, de verdad Qué felicidad que estén cumpliendo ese sueño A huevo Seguimos Son los rusos Los rusos Sigamos a México Está mucho en México Bacano ir a Rusia, ¿no? No, mi primo me dijo que no era tan bacano Mi primo Carlos ¿Qué fue? Me dijo que no, que no era muy bacano Porque es un país como atrasado Porque es como Venezuela Estamos preparando para nuestro primer viaje Y luego nos esperan dos escalos hasta México Nuestro primer vuelo hasta Moscú Como hablan de bacano Amigos, estamos exactamente 12 horas en el camino Estas horas pasan súper lento para nosotros Pero al mismo tiempo no estamos tan cansados como pensábamos Y como pasamos muchos horarios diferentes de cada país Estábamos en la noche casi 10 horas Y por fin ahora podemos ver un poco de sal Y por fin ahora podemos ver un poco de sol Y en 2 horas vamos a bajar de avión Y pasar por la tierra mexicana Habla muy claro Muy claro, miren Están bajando los rusos ¡Saluditos rusos! Se llegaron Ahí fue, miren ¡Uy, mira, hasta arriba! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias amigos! ¡Gracias a todos! ¡Uy, parce! ¿Esto si la rompieron? ¡La re-rompieron! Pero ¿cuánta gente es eso, eh? ¡Párense! ¡Párense! ¡Cantan! ¡Será que no habrá problemas con mi mano de la mano! ¡Grábanle! ¡Los amamos amigos! ¡Los amamos! ¡Yo sería feliz! ¡Yo le daría un beso a todos hermanos! ¡Los amamos amigos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Yo sería feliz! ¡Yo sería feliz! ¿Cómo es la alegría? ¿Cómo es la alegría? ¡Qué locura! ¡Se me hizo la piel! ¡Saludos! ¡Otra ola! ¡Otra ola! ¡Canta y no llores! ¡Canta y no llores! ¡Porque cantando se le da el cielo y dolidos los corazones! ¡Otra ola! 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 ¡Canta y no llores! ¡Otra ola! ¡Qué locura! ¡Muy bien! ¡Qué locura! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otra ola! ¡La policía! ¡Yo creo que los pueden multar, parce! Yo creo que tienen que... Pueden concesionar el aeropuerto. ¡Bienvenido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nosotros vamos a llegar a México con un millón de destructores. ¿Esperamos esto? No, no esperábamos esto. Muchísimas sorpresas. Tanto cariño amigos, gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, 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 no. ¡Se pasan! ¡Se pasan! ¡Por mariachis! Muy bonita! ¡Muchas gracias amigos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Porque cantando se alega al cielo y con lindos los corazones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Porque cantando se alega al cielo y con lindos los corazones! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy no, manito! ¡Los queremos mucho! ¡Son unas celebridades, güey! Se fueron. ¡Ah, debemos estar recansados! ¿Tú te sacó la policía? ¡Sí! ¡Wow, amigos! Yo no lo esperaba esta, de verdad. De todo corazón, muchas gracias a ustedes. Amigos, gracias a todos por venir. Esperábamos todo 20 personas y estamos muy felices. bueno yo estoy en show yo la verdad no lo puedo creer no sé qué quiere decir Jimmy pues no todos impresionantes obviamente según el número de suscriptores también fue la gente que va a recibir pero igual en los tres casos ese amor ese cariño de la gente hermano es que con que con que vayan qué sé yo tres cuatro personas que ni lo conocen a uno a recibirlo con regalos banderas y con te quiero te amamos o sea eso ya es mucho parce que una persona del otro lado del mundo conecte con ustedes por medio de un celular y esté allá esperándolos ya parce que yo la verdad de verdad que es muy conmovedor el vídeo de verdad que es muy conmovedor me alegró ver este vídeo creo que nos sirve para soñar como soy machito nos sirve para comenzar a pensar en que es una realidad este sueño de que nosotros también lo podemos lograr si ellos fueron capaces nosotros también como elige una vez a Jimmy Jimmy pero si ellos son capaces porque nosotros no así que esperamos machitos que sigamos llenando los de ese amor a ustedes a través de nuestros vídeos la verdad nunca queremos ofender al pueblo mexicano siempre queremos honrar y sentir ese privilegio de reaccionar a ustedes muchas gracias por tanto apoyo que nos han brindado también a nosotros como soy machito nos sentimos también muy amados por los mexicanos muy muy amados y si en algún momento hemos fallado en algo mexicanos de pronto una reacción que no era de pronto hicimos un comentario que no era la verdad no es con mala intención de verdad que no es nunca siempre lo hacemos de pronto porque se pasó es algo que era natural pero siempre tengan en cuenta que respetamos el pueblo mexicano respetamos su cultura y respetamos su forma de ser machitos por eso méxico es el país más amado al mundo por este tipo de cosas no sé qué más quieras decir pepa es que a lo bien ustedes dicen todo a lo bien a lo bien no pues claro pero yo quería decirle a la más que todas las a las personas que que ven a los youtubers que nosotros hace dos años éramos también dos años y medio y hoy en día estamos cumpliendo un sueño entonces ustedes también todos pueden todos con esfuerzo y dedicación todos pueden y lo que yo hablaba con un suscriptor yo le dije a él que sí obviamente méxico nos está dando apoyo pero nosotros ya llevamos dos años trabajando fuerte y yo le dije que méxico fue esa bendición de dios esa bendición de dios para nos para nuestro canal porque es como ese regalo de dios diciendo bueno ustedes se han sacrificado ustedes han luchado ustedes han perseverado tome este gran regalo y llegó méxico carnal es yo que jimmy así es como nosotros lo vemos de verdad porque nosotros también nos agradecemos al pueblo argentino al pueblo peruano y el pueblo ecuatoriano porque también nos han dado un apoyo increíble pero ahora llegó méxico con esa fuerza que tienen con ese amor que nos brindan y pues la están rompiendo méxico así que un saludo a estos españoles a los rusos los queremos un abrazo felicitaciones parceritos recuerden que si nos quieren ver en méxico carnales tienen que suscribirse darle like compartir los vídeos parceritos y no siendo más por el día de hoy como siempre decimos gracias gracias totales a los machitos se respetan